Siguiendo con el curso de anatomía para los guitarristas voy a describir ahora el flexor corto del pulgar que también se encuentra dentro de la eminencia tenar para ello voy a colocarlo en su lugar ya está colocado en su lugar lo he pintado en un color rosa, medio anaranjado se inserta por arriba en un huesito del carpo que se llama hueso grande y en otro hueso de carpo también que se llama trapecio luego desciende y se inserta en la cara anterior de la falange cercana al cuerpo o proximal o próxima su accionar produce una flexión del dedo pulgar y a su vez también una tendencia hacia la oposición y eso es todo por ahora y eso es todo por aquí y eso es todo por allá y esto es todo por aquí